Con Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, platicamos con él después de que Arnoldo Valle, director general de comunicación social, sufrió un atentado, salió ileso afortunadamente y un intento de secuestro. Platicamos entonces con Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien pidió seguridad para él, para sus colaboradores, para Arnoldo Valle, quien vivió momentos de terror, pues perseguido por estos hombres armados. Y bueno, después, días después, mataron al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, y también exalcalde, y ahora pues lo señalan como parte de la trama para detener al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán Loera. En la línea está Arnoldo Valle, quien sufrió este atentado el 25 de julio y quien era defendido por Héctor Melesio Cuen Ojeda en estos micrófonos y exigía que se esclareciera su atentado. Arnoldo, gracias por tomarme la comunicación en este momento tan complicado y buenos días. Buenos días, Susana, y buenos días a todo tu auditorio. Tú libraste afortunadamente este atentado, este intento de secuestro, el 25 de julio. Yo hablé con Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien pedía justicia y esclarecer los hechos, y hoy está muerto, Arnoldo. Sí, desafortunadamente ocurrieron los hechos así como lo estás comentando y fue el día viernes 5 de junio el atentado que sufrí yo. Ah, el viernes 5 de, tienes toda la razón, 25 de julio fue el tema de Héctor Melesio, entonces tú fuiste el viernes 5 de julio a tu atentado. Está muerto el rector, fue asesinado y ahora lo involucran, Arnoldo, con el cátel de Sinaloa. No, fíjate que ahí sí que es una falta de respeto a la memoria del maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, una persona que construyó todo un legado en la universidad, en la sociedad, como empresario, como gente de bien, y de ninguna manera pueden etiquetarlo de esa forma. Todos los que lo conocemos y todo el pueblo de Sinaloa saben del legado que deja en la universidad, y que deja en la sociedad sinaloense. Pero yo quisiera decirte, Azucena, que aquí lo que más importa son las obras de las personas, que esas son las que hablan. Ya cuando alguien no está presente, si cuando estando vivo presente no se detienen a calumniar o decir cosas, imagínate hoy que ya no está el maestro con nosotros. Pero va a haber gente que sin lugar a dudas vamos a tener la oportunidad de dar testimonio y del legado que dio el maestro. Y hay algo que es muy importante que yo quiero comentarte, Azucena. Por favor. Solamente alguien que ama tanto a la gente, a las personas, y a su trabajo, a su familia, puede perdonar un acto tan cruel como el que hicieron. Que Dios los perdone. Déjame preguntarte, Arnaldo, la autoridad sostiene que el asesinato de Héctor Melesio Cuen respondió a un robo. Tú, la familia, supongo que has hablado con ellos, ¿aceptan esta versión? Nosotros creemos y confiamos en la autoridad y debemos de tener mucha responsabilidad para que cada una de las personas que tienen bajo su responsabilidad a hacer una investigación o dar una opinión lo haga con sustento, lo haga con toda la probidad posible para que en base a eso tengamos mucha claridad de qué fue lo que pasó. En realidad, en estos momentos entiendo que se están realizando todas las indagatorias correspondientes y ha habido un reclamo por parte de la sociedad en general que se pueda atraer el caso por la Fiscalía General de la República para que le dé certidumbre a todo este proceso de investigación y ante esta situación no es conveniente ningún tipo de especulación. Yo creo que hay que basarnos en los hechos y hay que tener la información correspondiente para poder definir qué fue lo que pasó. Oye, Arnaldo, se dice también, pues es que hay muchas versiones, nada concreto por parte ni del gobierno de Estados Unidos ni de México. Se dice que alguien, que Cuen dijo que tendría una reunión con abogados ese día, que iba a tener un desayuno, una junta, que alguien lo llevó ahí, que los abogados nunca llegaron y que al salir lo mataron. ¿Tú sabes algo de esta reunión? ¿Sabías algo de esta reunión? ¿Si existió o iba a existir? Definitivamente no, fíjate. Yo no tengo elementos para comentar ese tipo de situaciones. Respeto mucho esa parte porque en realidad a mí no me tocó, pues yo estoy en una situación, prácticamente estoy fuera del estado de Sinaloa. Ya tengo desde el día 7 cuando decidí salirme del estado de Sinaloa ante la negativa de las autoridades por brindarme seguridad. ¿No te dieron seguridad? No, no. El atentado fue el día viernes 5 de junio. Yo estuve sábado 6, 7 en mi casa. Tengo documentada la petición a las autoridades locales para que se me otorgara seguridad. Y la respuesta fue que no había personal. Mi abogado está acreditando esa petición en donde nosotros solicitamos que se nos otorgara seguridad. Oye, sí, aquí nos lo dijo de hecho Héctor Melecio Cuen, que además, casualmente, déjame ponerlo porque aquí no hay casualidades, el día que la mataron no traía escolta. O sea, por eso lo del robo es un poco inverosímil. Luego pasa lo tuyo, que es un atentado que no se ha esclarecido, y luego pasa lo de Cuen, y luego pasa todo lo demás relacionado con el cártel de Sinaloa. No sé, Arnoldo, ¿quién quiso matarte a ti? Pues fíjate que yo desconozco, ¿no? Yo, afortunadamente, soy una persona de bien, que quiero decirte que en lo personal no tengo ningún conflicto con nadie. ¿Ves una relación? Mucho menos con personas de ese tipo. ¿Ves alguna relación entre tu ataque y el ataque contra Héctor Melecio? No, no, no. O sea, yo a lo único que puedo atribuir el ataque directo contra mi vida e integridad personal es la labor que realizo como director de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que esto hay que atender lo que fue antes del ataque al maestro, ¿no? Y que definitivamente... ¿Una cuestión política? Pues en lo que yo, como responsable de medios de comunicación, en lo que cuenta la universidad, he sido el responsable de la campaña de medios, de programas de radiocomunicación, que se han encargado de romper el cerco mediático pagado por el gobierno del estado, en la tarea que he sido responsable de difundir todo lo que la universidad realiza, ¿no? Y en este sentido, como responsable de las líneas editoriales de los programas de informativo UAS, de informativo al punto universitario, pues son los espacios, ¿no? En donde se le ha dado respuesta a toda la situación que se ha presentado con el gobierno del estado. ¿Tú, Arnoldo, no lo sabes o estás absolutamente seguro que Héctor Melesio Cuen no tenía nada que ver en haber pactado esta cita entre el mayo y los chapitos? No, no, no. Yo no puedo asegurar nada porque, para empezar, yo no estoy en Sinaloa, pues. Yo estoy fuera de Sinaloa desde el día 7 de junio y tuve oportunidad de ir a acompañar a mi maestro, el maestro Cormalesio Cuen Ojeda en un compromiso personal de alguien con quien tuve la oportunidad de vivir casi los últimos 25 años de mi vida trabajando codo a codo con él, siempre en la mejora, en la búsqueda de un Sinaloa mejor y sobre todo en que tuviera mejores oportunidades los jóvenes. ¿Pero podrías decir que él no tenía ningún contacto con el cártel de Sinaloa? Bueno, esas son situaciones que a mí no me corresponde, pues, porque yo no puedo, nunca me ha gustado hablar de la gente cuando no está presente y mucho menos hoy que ya no está. ¿Temes que te alcance esto que han llamado la primera venganza, la primera víctima de una venganza por la traición del cártel de Sinaloa? No, no, yo desconozco. Yo, la verdad, no tengo relación con este tipo de personas. Yo, en lo particular, en lo personal, como te lo repito, me he dedicado a trabajar en la universidad. Hemos creado programas, hemos creado, hemos hecho una cantidad enorme de cosas en la institución, siempre con el apoyo y el respaldo de la comunidad universitaria, proyectos de jóvenes, de prevención de adicciones, proyectos en los cuales me tocó intervenir, como lo es el Plan Integral de Atención a Estudiantes, del nivel medio superior. Cosas que seguramente para algunas personas o para alguna gente dicen, bueno, pues son responsabilidades, ¿no? Bueno. Son políticas, ¿no? Que eso es lo que al final del día marcan la forma en la que uno piensa, ¿no? Y siempre pensando en el beneficio de la gente. Y yo quiero decirte y quiero que quede claro esto, Susana, a toda tu audiencia, ¿no? Y te agradezco mucho este espacio. Héctor Melesio Cuen es una persona de bien. Fue una persona de bien. Tuviste oportunidad de entrevistarlo, no sé si dos o tres veces. No sé si tuviste oportunidad de conocerlo. No. Pero fue una persona que a quien tú le preguntes a cualquiera del ámbito político personal. Y Arnoldo Valle, director de comunicación social de la Universidad Autónoma de Sinaloa en La Línea. Ya le decíamos, él sufrió un atentado, sobrevivió. Aquí Héctor Melesio Cuen pues pidió esclarecer los hechos, pidió que se le asignara una escolta, que se le asignara guardia, pero después mataron a Héctor Melesio Cuen, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que hoy pues lo relacionan en varios reportajes con este tema del Mayo Zambada, con el cártel de Sinaloa. Arnoldo, para concluir, adelante. Yo te agradezco, Susana, tu espacio y le agradezco a tu audiencia que nos escuchen y quiero comentarte lo siguiente, mira, hemos estado atendiendo la solicitud del mecanismo de protección para personas de defensores y derechos humanos y periodistas y hemos tenido un trato muy cortés, muy cordial de la gente. Sin embargo, me han remitido otra vez a Sinaloa para que el Estado me dé la seguridad. nosotros estamos pidiendo a la federación, de hecho, el presidente de la República en su mañanera del día lunes 8 de julio precisamente, dijo que nos iban a dar la protección. al día de hoy todavía no nos la dan y esa es la denuncia, ese es el punto que yo quisiera comentar el día de hoy, decirles que no tengo la seguridad, solamente tengo la seguridad de Dios, de mi familia, de tener la oportunidad de seguir vivo y de que ante una situación de este tipo, pues yo lo que pediría es eso, que se nos dé la oportunidad de tener un resguardo para poder seguir adelante y seguir con nuestra vida. Nosotros somos personas de bien, te lo vuelvo a decir, Azucena, somos personas de bien, somos gente de trabajo y eso es lo que queremos denunciar, señalar el día de hoy. Tienes razón, Arnoldo Valle, el presidente se había comprometido, danos un par de días, vamos a enviar esta información a la secretaria de Seguridad Rosa Isla Rodríguez y ojalá que haya una respuesta. Si la hay y nos puedes poner al tanto, te lo agradeceríamos mucho y si no lo hacemos a la inversa, nosotros te comunicamos si tenemos alguna respuesta. Por lo pronto, cuídate, Arnoldo y muchas gracias.